Acompañamiento con grados principales, primero, cuarto y quinto en siete tonos, adelante, en Do Re Mi Fa Si Sol La Si 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 Do De nuevo Si, para terminar la escala No, pero a la octava O sea, como iba a la octava, entonces tendría que hacer su bajo acá Muy bien, gracias 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 Gracias